Estás escuchando Radio Acuapatlan Chinol Estamos aquí Estamos allá Oye mi hermano Deja entrar a Cristo a tu corazón Más allá Y hasta lo último de la tierra Porque somos Radio Acuapatlan Chinol, una radio online Que traspasamos las fronteras de tu emoción Siga con nosotros La evolución musical ha llegado en línea La evolución musical eres tú Porque cada día sintonizas Radio Acuapatlan Chinol Gracias por ser parte de esta estación Transmitiendo las 24 horas del día Con música continua Predicaciones No estoy maduro todavía No se preocupe Ese es el camino Hacia la madurez Lo lindo es que Dios conoce El deseo de su corazón Que usted le ama a Él Por sobre todas las cosas Y si en algo falló Usted dice Señor He aprendido Y quiero seguir adelante Y testimonios Los acechos diabólicos y demoníacos Que yo sufrí cuando niño en casa de mi padre Hoy que conozco la Biblia Digo Ah si la gente entendiera Que los demonios solamente se sujetan a un solo nombre Y este es el nombre de nuestro Señor Jesucristo Porque fuimos llamados Para llevar las buenas nuevas de salvación Esta es Radio Acuapatlan Chinol Yo quiero cantar En la orilla de... www.radioacuapatlanchinol.gymlo.com Llevando el mensaje de salvación Hasta los confines de la tierra Somos tu experiencia musical Porque te llevamos La mejor música cristiana Con la mejor variedad Que solo aquí Lo puedes encontrar Quédate con nosotros Quebrantado Quebrantado Teo Jesús Por mi rebelión